Cuando quieras. La serie de ítems como son los que muestran aquí en la figura, el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje, la onda P, el QRS, el segmento SD, la onda T, el intervalo QT y la onda U. Bien, entonces, comenzando por el ritmo cardíaco, lo que tenemos que mirar es, en primer lugar, si los QRS de ese electrocardiograma son rítmicos o no, mirando para ello que la distancia entre los QRS sea similar. Pero no todos los QRS que son rítmicos va a ser ritmo sinusal, como por ejemplo tenemos un flúter o una taquicardia supraventricular. Entonces, después de ver si los QRS son rítmicos, hay que valorar si ese electrocardiograma está en ritmo sinusal y para ello lo que tenemos que ver es si hay una onda P que precede al complejo QRS. Para calcular la frecuencia cardíaca, pues, todos ya nos valemos de esta fórmula que consiste en dividir el número 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre dos complejos QRS. Por ejemplo, en este caso, si hay tres cuadros grandes, pues entonces dividimos 300 entre tres y es igual a 100 latidos por minuto. Si fuera, como en este caso, 300 entre cuatro, pues sería 75 latidos por minuto. Y si fuera, como en este caso, entre cinco, pues sería 60 latidos por minuto. Si es un intermedio, pues la frecuencia cardíaca estará intermedia más o menos entre estos dos valores. Bien, a continuación, lo que tenemos que calcular es el eje eléctrico de ese electrocardiograma. Entonces, yo creo que de tanto utilizarlos, pues al final no sabemos el triángulo de Jentoben, que está aquí puesto en la figura. Cómo se establece la polaridad entre lo que sería el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna izquierda. Vemos aquí que la derivación 1 sería entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, siendo positivo el brazo izquierdo, negativo el brazo derecho, la derivación 2 entre el brazo derecho y la pierna, siendo negativo el brazo derecho, la pierna positiva, y entre la pierna y otra vez el brazo izquierdo, pues la derivación 3. Estas serían las derivaciones frontales, luego ya tenemos las derivaciones polares que están AVR, AVL, AVF, que sabemos que si se dirige hacia AVL sería aquí menos 30 grados, AVR menos 150 o AVF 90 grados. Bueno, en general, para calcular el eje eléctrico, pues seguimos el método de la isodifásica. Entonces, para ver cómo es este método, pues lo que hacemos es ver en qué derivación del electrocardiograma hay un complejo QRS isodifásico. Y, por ejemplo, vamos a empezar con este ejemplo, que es el más sencillo. Vamos a ver que aquí el complejo QRS isodifásico es D1, entonces el eje eléctrico estaría sobre la perpendicular a D1, y la perpendicular a D1, pues es AVF, es decir, tendría que estar justo perpendicular a D1, y entonces caería aquí en AVF. Y ahora decimos, pero bueno, ¿hacia dónde va el eje? ¿Hacia más 90 o hacia la parte de arriba, que sería menos 90? Entonces, lo que hacemos es mirar en AVF, y como en AVF el complejo QRS es predominantemente positivo, y sabemos que AVF hacia abajo, hacia 90, es positivo, pues entonces el eje estará situado a 90. Bueno, en principio, he hecho este caso porque digamos que es el más fácil, ¿no?, que es el que es más visual, pero aquí tenemos en los siguientes ejemplos una serie de casos teniendo en cuenta distintas isodifásicas. Entonces, os recomiendo que lo trabajéis en casa vosotros, y vayáis haciendo cada uno de los ejemplos, y luego cogiendo el estros e ir viendo hacia dónde puede estar situado el eje. ¿Cuando no hay isodifásica? Pues cuando no hay isodifásica, pues hacemos un método burdo, que al menos nos permite localizar el eje para saber en qué cuadrante está. En principio, para hacer esto, solamente nos basta con mirar en dos derivaciones, concretamente miramos en 1 y miramos en AVF. Entonces, muy fácil, porque si en 1 es positivo, que es lo que ocurre en el 90% de los casos, que en D1 el QRS sea positivo, este eje estará situado en este micampo que estoy yo señalando, ¿vale? Porque teniendo en cuenta 1, sabemos que lo positivo estaría hasta esta zona, y lo negativo estaría hasta esta zona. Entonces, estaría en este micampo. Entonces, una vez que ya hemos situado que está en este micampo, que ya os he contado que es el 90% de las ocasiones, porque en D1 es positivo, pues miramos en AVF. Si en AVF el QRS es positivo, pues el eje estaría situado en este cuadrante, hacia AVF positivo, digamos, entre 0 y 90 grados, con lo cual es un eje normal. Y en principio, bueno, pues ya sabemos que esto tiene un eje normal, que luego hay un truco, que el truco dice que si la derivación más positiva se dirige, si fuera en 2 se dirigiría hacia 2, si fuera en 3 hacia 3, ¿de acuerdo? Pero en principio sabemos que se sitúa entre 0 y 90 grados. No es este el caso, porque en este caso AVF es sobre todo negativo. Entonces, al ser negativo, pues este eje, el eje concretamente de este electro, está situado entre 0 y menos 90 grados, entre 0 y menos 90 grados, con lo cual sería un eje izquierdo. En este caso, por ejemplo, si en AVR fuera todavía más positiva, sería más izquierdo, más hacia menos 60, más allá de menos 60. En este caso, como es prácticamente perpendicular, pues estaría situado a menos 60. Estamos aquí con la explicación, ¿vale? O sea, vuelvo a repetir, en principio se mira en 1. En el 90% de los casos, el QRS en 1 es positivo, con lo cual va a estar situado en este micampo. Y ahora miramos en AVF. Si en AVF fuera un QRS positivo, estaría entre 0 y 90. Como es un QRS que es negativo, estaría entre 0 y menos 90 grados, que es un eje a la izquierda. Bien, pues nada, en esto os recomiendo también que cojáis muchos electros y que hagáis, pues, unos ejercicios. Por ejemplo, esto, fijaros qué fácil es con solo ver las dos derivaciones. En 1 positivo, lo que os he dicho, en el micampo de la derecha. AVF positivo, pues este es un eje normal, está situado entre 0 y 90 grados. 0 y 90 grados. Lo normal es que se sitúe entre 0, bueno, entre menos 30 y 90 grados. Eso sería un eje normal. Si es más allá de 90 grados, pues ya sería un eje a la derecha. Y en ese caso, cuando es un eje a la derecha, pues en 1 el complejo QRS es negativo. No suele ocurrir en muchos casos, pero ya con eso tenéis una pista. O sea, si he dicho que en el 90% de los casos el QRS en 1 es positivo, pues en el 10% el QRS sería aquí negativo y entonces suele ser un eje a la derecha. Bien, así contado es más lioso que luego he puesto a hacer ejercicios, con lo cual os animo a hacer los ejercicios. A continuación, tenemos que fijarnos en la onda P. La duración de la onda P es menor de 2,5 cuadritos de ancho, que sería lo normal, menor de 0,10 segundos. Sabéis que el cuadrito chiquitín es 0,04 segundos, perdón, 0,04 segundos, con lo tanto dos cuadritos y medio son 0,10 segundos. Y también el voltaje no puede ser superior a 2,5 milímetros, que sería 0,25 milivoltios. Suele ser positiva la onda P en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde es negativa, y en V1, que suele ser isodifásica. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Y lo normal es que el intervalo PR sea entre 0,12 y 0,20 segundos, es decir, entre 3 y 4 cuadritos. Bien, después vemos el complejo QRS. El complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos y su duración oscila entre un cuadrito y medio y dos cuadritos y medio de ancho, de duración. Entonces, dependiendo de la derivación, pues toma también varias morfologías y también, si existe bloqueos de rama, también toma distintas morfologías. Por ejemplo, si yo miro este, pues esto podía ser este, por ejemplo, un RS, pues el complejo QRS típico de la derivación precordial V1. Y si miro este, RS, segunda R, pues esto sería el complejo típico de la derivación V1, pero con bloqueo de rama derecha. La primera onda que aparece si es negativa siempre es una onda Q. Excepto que aparezca una pequeña R al principio, cuando se ve una onda que es negativa, esto sería una onda Q y esto sería un complejo QR. Si hubiera una mínima onda positiva inicial, aquí, si hubiera una onda positiva, esto ya sería una RSR', pero si no existe, pues esto sería una Q. Confundir esto es un error frecuente, máximamente, porque a veces esta onda R primera que puede existir es muy pequeña. Y entonces, pues, se confunde ese complejo RS con ese complejo QR. Bien, a continuación, una cosa que a mí me sirvió de mucho y que siempre hago en todos los cursos de electros, pues para un poquito entender cómo es la génesis del complejo QRS en el electrocardiograma, pues hay una cosa muy sencilla y es, vamos a dibujar cómo sería la morfología del QRS en las derivaciones precordiales, es decir, en V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Cómo sería la morfología del QRS en las derivaciones precordiales? Bien, entonces, sabemos que cuando se produce la despolarización de los ventrículos, pues esta despolarización, el complejo QRS es debido a tres vectores, o sea, hay tres vectores de despolarización. Uno que sería la despolarización del sexto, que sería este vector 1, esta despolarización va de izquierda a derecha porque estamos mirando el corazón de esta persona, de este individuo de frente, de frente le estamos mirando a los ojos, esto sería su izquierda, esto su derecha, entonces, la despolarización del tabique, que es el vector 1, va de izquierda a derecha. Luego, a continuación, se despolarizan los dos ventrículos a la vez, es decir, el vector 2, que esto es derecho, y el vector 2, que esto es izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo es el más grueso, pues este ventrículo es el que predomina, con lo cual, esta pequeña se anula con esta y la flecha iría mirando hacia la izquierda. Y finalmente, pues se despolarizan las bases de los ventrículos. Entonces, si yo sitúo las precordiales, los electrodos precordiales, aquí que sería V1, aquí sería V2, V3, V4, V5 y V6, y si yo fuera el electrodo V1, V1, pues lo primero que vería sería que viene hacia mí este vector del sexto, y como viene hacia mí, sería una pequeña R positiva. Y luego lo que vería es que el vector de despolarización del ventrículo izquierdo se aleja, con lo cual, daría lugar a esta onda S. Entonces, en V1, el complejo QRS sería de la forma R pequeña, S grande. Iría progresivamente en V2 y en V3 creciendo la R y disminuyendo la S y nos pasamos directamente a V6, nos colocamos como si fuéramos el electrodo V6 y vemos cómo se generaría este complejo QRS. Entonces, lo primero que veríamos sería que el vector del tabique se aleja de mí, porque estoy aquí, entonces el vector 1 se aleja, con lo cual, lo primero es una pequeña onda Q que yo he bautizado con una mini Q que no es patológica. Esta mini Q que se ve en el complejo V6 corresponde a la despolarización del tabique y no es patológica. Luego, vendría hacia mí siendo esta R en alta la despolarización de los ventrículos y finalmente tendríamos la despolarización de las bases que también se muestran como una onda S aquí pequeñita. Entonces, si ahora ya ponemos todas las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5, V6, nos fijamos que en V1 sería R pequeña S grande, en V2 va creciendo, R más grande S más pequeña, R más grande S más pequeña y llega un momento donde ya aparece esa mini Q que es en V4, V5 y V6, ¿veis? Bueno, pues cuando esta mini Q aparece entre V3 y V4, como este es el caso, esto se lo denomina transición normal, que a veces el concepto de transición os lía y no tiene absolutamente pues nada de lioso, o sea, cuando es una transición normal, pues este, este cambio en esta morfología del QRS se produce entre V3 y V4 y esto es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si hay una hipertrofia ventricular izquierda o una hipertrofia ventricular derecha? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hubiera una hipertrofia ventricular izquierda que sería este el caso, este el caso que lo izquierdo fuera más grueso, ¿vale? Lo izquierdo fuera más grueso, pues entonces es como si, bueno, yo lo digo, lo quiero decir como si fuera un, como si el corazón lo metiéramos a través de un pincho moruno, a través de un palito de pincho moruno y entonces giramos y decimos esto es levorotación o rotación antihoraria cuando el ventrículo izquierdo está muy crecido y entonces el corazón, o sea, el eje eléctrico es como si girara y sería levorotación o rotación antihoraria o lo contrario, si hubiera gran crecimiento del ventrículo derecho y se produjera una destrorotación o rotación horaria y entonces esto pues es lo que se está observando aquí, ¿no? Que cuando aquí vemos aquí vemos que si esto es RS, 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 pues vemos que en todas las derivaciones no hay, o sea, no está, la transición es más tardía más tardía porque no llega a haber transición ¿de acuerdo? no llega a haber transición y esto ocurre cuando hay una destrorotación o rotación horaria cuando hay más fuerzas de ventrículo derecho pero si hay muchas fuerzas de ventrículo izquierdo pues lo que se produce es una levorotación o rotación antihoraria y la transición es precoz y se produce a nivel de V2 como veis aquí vale entonces bueno estos son estos conceptos que a veces ya como estamos en un curso un poquito más avanzado pues los explicamos pero que tampoco tiene demasiado luego importancia bueno a la hora de interpretar el electrocardiograma pues sí porque cuanto más completo se haga mejor pero bueno que esto es tan sencillo como lo que acabo de contar bien a continuación hemos dejado atrás ya el cómo se forma cómo es el complejo QRS que lo hemos visto en todas las derivaciones bueno pues nos fijamos en la onda T que es normalmente positiva en todas las derivaciones veis y también en D3 suele ser normalmente es positiva pero puede ser negativa luego en AVR normalmente es negativa o sea la onda T básicamente es positiva en todas menos en D3 que puede ser negativa y en AVR que siempre es negativa o normalmente lo más frecuente y luego el segmento ST que es lo que es normalmente isoeléctrico que va por la línea base y que esto cuando está hacia arriba los síndromes coronarios agudos con elevación o sin elevación del ST de acuerdo bien también normalmente cuando se hace un electro pues como ya viene interpretado pues no tenemos que calcular el intervalo QT corregido pero ese intervalo QT corregido si tuviéramos una regla podríamos medirlo ¿vale? entonces el intervalo QT corregido está alargado cuando es mayor de 0,4 440 segundos y esta es la fórmula del intervalo QT que hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca bien bueno entonces si ahora tuviéramos digamos un imaginaros este electro para interpretar pues bueno pues empezaríamos siguiendo la sistemática de lectura es un electro cuyos QRS son rítmicos están precedidos de una onda P por tanto es un ritmo sinusal estamos a una frecuencia cardíaca de 100 aproximadamente latidos por minutos el eje el eje el eje eléctrico aquí en 1 es positivo y en ABF es positivo con lo cual es normal entre 0 y 90 grados la onda P es positiva una onda P de duración normal de voltaje normal un PR que también es normal no tenemos la regla pero aparentemente normal unos QRS que como hemos dicho son estrechos y RS hemos dicho RS RS ojo aquí la mini Q o sea con una transición normal una duración del QRS también normal el QT no lo tenemos aquí medido lo tendríamos que medir el segmento es de tesis eléctrico y bueno pues esto es un ejemplo de un electro normal bien luego hay ciertas variantes que se llaman variantes electrocardiográficas de la normalidad entonces tenemos por ejemplo la arritmia sinusal que es la variación en la frecuencia cardíaca que tiene lugar con la respiración y lo que ocurre es un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración es decir el aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración también tenemos ciertas variantes electrocardiográficas normales en lo que sería la desviación del eje hemos quedado que el eje eléctrico el que hemos calculado con la isodifásica o viendo dos derivaciones está entre menos 30 y 90 grados bueno pues si está situado más allá de menos 30 se llama hemibloqueo anterior izquierdo que es cuando hay una marcada desviación del eje a la izquierda superior a menos 30 y en ciertas patologías y al contrario cuando lo vemos más allá de 90 grados un eje que puede estar a 120 grados es un eje a la derecha se puede observar en coraciones verticalizados en individuos que tienen hábito muy delgado hábito asténico con anomalías torácicas y también el eje a la derecha se ve en los niños y en los lactantes en que el eje está todavía debido a la verticalización del corazón el predominio del ventrículo derecho un eje a la derecha de acuerdo o sea y bueno y por supuesto hay desviación del eje a la derecha ya en casos de patologías bien el bloqueo V de primer grado no le voy a decir que es como una variante de la normalidad pero en principio en principio pues dependiendo de de la edad del paciente y de las condiciones pues no hay que hacer nada con él entonces el bloqueo V de primer grado que en este caso es un deportista y es muy llamativo y vemos que este PR es exactamente de 355 milisegundos es decir casi el doble de lo normal esto normalmente normalmente vamos no da ni lugar a ninguna patología esto es un hallazgo que se ve en los electrocardiogramas y si es un paciente joven que no tiene ni síncopes ni tiene síntomas de ningún tipo ni mareos ni nada pues tampoco hay que remitirle al cardiólogo porque realmente nosotros como cardiólogos tampoco hacemos nada le hacemos la pregunta de si tiene síntomas y demás otra cosa es que veamos un PR muy largo en una persona anciana y pensemos que pueda tener otros grados de bloqueo aparte de este primer grado que pueda ver si tiene síntomas sobre todo algún bloqueo de segundo grado y que entonces descartemos patología pero por eso os digo que depende un poco pues de de donde o sea de las condiciones del paciente bien otra cosa es la onda Q entonces hemos dicho que no toda onda Q que aparece es una onda Q patológica vale la onda Q pues suele ser estrecha poco profunda y en general si no supera el 25% del QRS es una onda Q que no es patológica y este es el caso de lo que hemos dicho antes de esta mini Q que puede aparecer en V5 V6 V4 V5 V6 que no es patológica ¿de acuerdo? entonces cuando ya es más profunda cuando es ancha y mide más de 0,04 segundos es cuando ya es una onda Q que es patológica en V1 y V2 no debe haber nunca una onda Q porque el complejo como ya hemos explicado anteriormente en la diapositiva tiene que ser tiene que ser un complejo R pequeño S grande entonces si aquí aparece en V1 V2 una amputación de la R y existe una onda Q en estos casos puede ser que sea un signo de un infarto anterosectal y un infarto en la zona sextal y entonces lo que vemos son ondas Q en V1 que son patológicas ¿de acuerdo? bueno pues esto que hemos dicho aquí pues es lo que está resumido aquí y una cosa también que es en AVF puede haber también una onda Q profunda pero ahí aislada en AVF incluso aquí hay unas minicus en derivaciones inferiores que también son debido a la despolarización del ventrículo entonces tampoco son patológicas bien pasemos ahora a lo que el concepto de lo que se denomina la repolarización que sería el segmento ST y hay un concepto que se llama repolarización precoz que se ve en individuos jóvenes en deportistas en adolescentes y es que estando el paciente totalmente asintomático realizándose un electro pues aparece una elevación del segmento ST que tiene esta forma como esta forma así de acuerdo con Kava entonces esto es en principio pues muy típico de adolescentes y deportistas esta es una repolarización precoz normal y también os quiero poner aquí es un ejemplo muy bonito de otra repolarización que se suele dar en esto se ve en jóvenes o se ven atletas porque esto es un bueno es una descripción de unos casos de atletas pone aquí los atletas sanos y esto se suele ver en atletas de color en atletas afroamericanos en que en la repolarización se ve que hay como una elevación del segmento ST pero que es convexo como veis no es igual que la que hemos dicho antes y luego hay una onda T que es negativa y esta onda T negativa pues la tenemos en V2 la tenemos en V3 pero no va más allá de V3 es decir este patrón de repolarización que es marcado por una elevación del ST convexo y una onda T negativa pues no pasa más allá de V3 y esto lo quiero indicar porque a veces en deportistas se hacen ahora muchos electros muchos chequeos y observamos algunas veces una onda T negativa profunda que puede estar en derivaciones V4, V5, V6 bueno pues eso no es una variante de la normalidad ni es que en los deportistas pase eso sino que si nosotros vemos unas ondas T negativas en estas precordiales pues es un es al contrario pues es un electro que es patológico y que al menos tenemos que investigar porque al menos hacer un ecocardiograma en esa persona o sea no es debido al deporte bien en principio vamos a ver otra variante aquí de la normalidad que es un poquito similar a lo que he dicho que son unas ondas T negativas pequeñas poco profundas en V1 o V3 que se encuentra un 90% de adultos sanos que suele ocurrir más en mujeres y en sujetos de raza negra y que puede aparecer una onda T negativa hasta V2 incluso V3 y en general estas ramas de la T son asimétricas la onda T no es muy profunda y ocurre durante los primeros años de vida y esta esta persistencia se denomina persistencia del patrón infantil persistencia del patrón infantil bien a continuación tenemos lo que se denomina el bloqueo incompleto de rama derecha entonces también es una variante de la normalidad desaparece un complejo QRS que tiene una derivación que en V1 tenemos una R una S una R' que la duración del complejo QRS suele ser entre 0.10 y 0.12 o sea 2.5 o 3 milímetros que nos supone patología de base y que ocasionalmente desaparece simplemente bajando los electrodos de las derivaciones V1 o V2 uno dos espacios intercostales y esto es una de las cosas más frecuentes que hay porque a lo mejor por ejemplo veo pacientes que se ha hecho el electro en el centro de salud son remitidos a la consulta por bloqueo de rama derecha y sin embargo luego se les hace el electro antes de pasar previamente a la consulta y ya no tienen bloqueo de rama derecha o bloqueo en completo de rama derecha que esto es un caso que pasó con un adolescente de 15 años que luego se hizo el electro en la consulta y no estaba ¿y qué había pasado? pues sencillamente que se habían colocado los electrodos un poco más abajo uno o dos espacios intercostales y entonces este lo que hay en completo desaparece y ya era un electro absolutamente normal aún así pero esto es una variante de la normalidad bien también hablamos aquí de la onda U la onda U tiene un significado incierto puede ser normal o patológica en ciertas condiciones de patologías cardíacas y también en alteraciones de bueno de los iones como puede ser hipopotasemia la concentración normal de potasio es entre 3,5 y 5 si va bajando es una onda es una hipopotasemia una hipopotasemia con una onda U más prominente y ya cuando el potasio es bajísimo pues esta onda U es mucho más prominente bien en esta segunda parte hablaremos ahora de los bloquemos de rama y de los semibloqueos entonces el bloqueo de rama para estudiar el bloqueo de rama tenemos que sabernos el sistema eléctrico del corazón que como sabemos inicia el impulso en el nodo sinoauricular va por estos tractos auriculares llega hasta el nodo AV y luego ya a raíz del nodo AV pues están las dos las dos ramas de la de GIS de acuerdo entonces tenemos la rama izquierda la rama derecha y el impulso va por aquí y da lugar pues a la contracción del corazón y su traducción en el electrocardiograma vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes para recordarlo porque en base a esto vamos a poder saber cómo son los bloqueos de rama este es un electro normal una transición en su sitio una mini Q que tendría que aparecer aquí en V4 y ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? bueno pues en el bloqueo de rama derecha está bloqueada que se ve así en azul la rama derecha entonces el impulso va por la rama izquierda se despolariza el ventrículo izquierdo y de aquí pasaría al derecho entonces ¿qué ocurre? ocurre que la primera parte del complejo QRS tanto en la derivación V1 como en la derivación V6 permanece igual que en condiciones normales es decir en V1 como el TABIC que se va a despolarizar igual de izquierda a derecha lo estamos viendo hacia nosotros entonces en V1 tenemos la R' y en V6 tenemos la mini Q bien ¿y qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? bueno pues que al final del QRS como las ondas van despolarizan de izquierda aquí hacia el derecho pues aparece una segunda R en V1 y lo mismo en V6 pues también aparece una S muy profunda ¿de acuerdo? bien y esta sería la morfología del bloqueo de rama derecha en V1 y en V6 en este caso tenemos otro ejemplo igual es otro sacado de otros gráficos este es el bloqueo de la rama derecha va por la rama izquierda y de aquí pasa a la derecha entonces tenemos RS' reprima y eso es el bloqueo de rama derecha entonces luego hay una serie de ítems que pues nos dicen que un bloqueo de rama derecha bueno los bloqueos todos para ser un bloqueo completo tiene que ser un QRS ancho con una duración mayor de 0.12 segundos es decir de tres cuadritos y en V1 y V2 esa morfología de RS reprima y una un apunte del bloqueo de rama derecha es que puede verse en personas sanas tenemos aquí que si es estrecho se llama bloqueo incompleto de rama derecha puede tener un eje puede ser un eje derecho un eje muy izquierdo bueno esto en principio puede estar según está o no asociado y se ve también en el EPOC en el cuerpo pulmonal en la comunicación entera auricular o sea que digamos que el bloqueo de rama derecha pues puede verse en personas sanas pero también en ciertas patologías vale y esto sería otro ejemplo de bloqueo de rama derecha RS R2 y luego este caso muy chulo que está subrayado aquí en principio estas son las precordiales lo que más nos llama la atención es la elevación del ST estamos ante un infarto un infarto con elevación del ST pero también nos llama mucho la atención esta onda Q vale entonces aquí vemos una onda Q entonces que hemos dicho que a priori lo primero que tenía que aparecer es una R aquí o sea hay una amputación de esta primera R por eso vemos una Q pero esta segunda onda que hay aquí esto sería la R' o sea que este es un infarto en fase subaguda porque ya tiene onda Q pero coincidiendo con un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de rama derecha es decir el bloqueo de rama derecha y la necrosis anterior bien a continuación pasamos al bloqueo de rama izquierda ¿qué pasa en el bloqueo de rama izquierda? que lo que lo que está cortado es la rama izquierda entonces el impulso viene por la rama derecha y de aquí pasa el izquierdo de aquí que este primer vector que hemos llamado de despolarización del tabique el vector 1 el que iba de izquierda a derecha este ya no se mantiene y luego todo va de la derecha a la izquierda con lo cual lo que quiere decir es que en el bloque de rama izquierda pues las de polarización no tiene nada que ver con la verdadera con la que es normal con lo cual los complejos QRS son totalmente diferentes y bueno para tenerlo un poco visualizado en V5 V6 uno ya OBL tiene como esta forma de casita es decir que tiene esta forma ancha con una forma de M y que sería igual en V5 V6 con una repolarización que es negativa con unas ondas test negativas alteraciones de la repolarización de acuerdo y ahí que se suele decir que si hay un infarto en el seno de un bloqueo de rama izquierda pues no se pueden distinguir bien las alteraciones de la repolarización no se puede ver el diagnóstico son de esos síndromes coronarios agudos difícilmente clasificables por el electro porque el bloqueo de rama izquierda en máscara la aparición de los ascensos y los ascensos del segmento ST aunque luego esto tiene su salvedad que ya estudiaremos en otra lección bien entonces bueno he querido poner aquí un electro normal pues para que veáis la diferencia con lo que sería un bloqueo de rama izquierda y con la morfología típica del bloqueo de rama izquierda en V5 V6 1 VL con las ondas T negativas este concretamente es un paciente con una miocardiopatía dilatada de mi consulta en que también es típico el bloqueo de rama izquierda luego hay veces que bueno se estudian como largas listas de cómo sería el bloqueo de rama izquierda pero visto un bloqueo de rama izquierda todos los demás bloqueos de rama izquierda de todos los electros son superponibles entonces solamente con mirar en V5 V6 1 y AVL pues ya vamos a ver esta morfología que es la que nos hace pensar en el bloqueo de rama izquierda y ahora en esta segunda diapositiva en esta siguiente pues lo que tenemos es pues un resumen de cómo son con sólo fijarnos en V1 y V6 podemos saber por eso insistí tanto en cómo se cuál es la morfología cómo se produce estas dos derivaciones en caso de bloqueo de rama derecha tenemos R S R' con la onda T negativa y en V6 pues teníamos esta mini Q esta R y esta S profunda mini Q R S profunda bloqueo de rama derecha y luego en el bloqueo de rama izquierda pues vemos esta diferente morfología que no se parece nada a la realidad a lo normal no se parece al complejo normal en V6 esto sería en V1 y sobre todo en V6 con las ondas T negativas bien entonces ahora a continuación pasamos a lo que se denomina el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y se llama mi bloqueo anterior izquierda y mirad en principio yo esto me lo los bloqueos me los he aprendido siempre como de forma visual es decir como si hubiera hecho una fotografía al electro y lo tuviera en la cabeza pero yo sé que normalmente lo estáis aprendiendo con una regla mnemotécnica que bueno que habla de cómo son el vamos la el complejo QRS si es positivo o negativo entonces en las derivaciones frontales y la regla mnemotécnica se llama se dice P N da pena es decir positivo negativo negativo da igual que es el da P positivo y negativo entonces en el hemogloquía anterior izquierdo se caracteriza porque el eje es muy a la izquierda entonces esto lo podéis emplear como regla mnemotécnica aprender como regla mnemotécnica o porque solamente con echar un vistazo al electro ya se ve porque antes os he comentado que para que un eje sea a la izquierda si miramos en D1 y es positivo ya está en el hemicampo derecho ya puede ser o hacia abajo o hacia arriba y si miramos en AVF y en AVF es negativo pues esto estaría en el hemicampo izquierdo que sería entre 0 y menos 90 grados bueno entonces ¿qué ocurre? que para que un eje sea a menos 60 grados como hemos dicho antes estas son las características que tiene que tener las derivaciones en derivaciones frontales tiene que ser positiva aquí negativa negativa aquí da igual cuanto más positivos en AVR más a la izquierda está más se acerca a menos 90 AVL y AVF negativo y esto cuando se estudian las listas de cómo son las derivaciones en el hemibloqueo anterior izquierdo pues hay una serie de listas que te van repasando derivación por derivación pues no hace falta aprenderlas o con la regla neumotécnica o solo de forma visual ya sé que esto es un hemibloqueo anterior izquierdo y voy pasando por todas las reglas y todas las reglas se corresponden a lo que he estudiado porque tiene que ser para que esto sea a la izquierda esto hay que ser positivo pero aquí en 3 y a 1 AVF tienen que ser negativas si no no estaría a la izquierda el eje bueno y esta es una bueno una regla que empleo yo misma es decir que no hace falta tampoco saberse tantas listas sino simplemente con echar un vistazo y ver cómo es ese eje ya podemos distinguir el hemibloqueo anterior izquierdo y siempre coincide vale estoy pasando distintos ejemplos ¿de acuerdo? esto es un ejemplo PN da porque da igual PNA y este da que sobre todo en AVR positivo quiere decir que este eje está muy cerca de menos 90 está entre menos 60 y menos 90 a menos 75 y si nos vamos para atrás si un eje estuviera otro ejemplo bonito es decir a ver voy a dibujar las derivaciones de frontales de un electro cuyo eje fuera a menos 75 y entonces teniendo en cuenta todo ese sistema es asial pues dibujarlas y nos tendría que aparecer algo como esto tendríamos que saber dibujar algo como esto esto sería otro hemibloqueo anterior izquierdo pues igual la misma regla neumotécnica y ahora el hemibloqueo posterior izquierdo es poco frecuente y se caracteriza por un eje a la derecha y si hemos dicho que en el 90% de los casos el eje es hacia la izquierda tener un eje a la derecha es relativamente raro de cada 100 electros 90 está el eje a la izquierda y un 10% 10 estarían a la derecha y para que un eje esté a la derecha solamente basta mirar en uno que vemos una cosa que no es muy habitual que es tener un complejo QRS predominantemente negativo entonces aquí esto es un hemibloqueo posterior izquierdo y la regla neumotécnica es lo contrario las derivaciones la polaridad de las derivaciones están al contrario que en el hemibloqueo anterior izquierdo entonces donde antes era la P sería la N o sea donde antes era positivo ahora es negativo y donde antes era negativo ahora es positivo y esto es el hemibloqueo posterior izquierdo y a partir de aquí pues ya hacemos combinaciones por ejemplo la del bloqueo de rama derecha y de la la del hemibloqueo anterior izquierdo que es la combinación más común entonces tenemos digamos que se cumplen las dos normas las del bloqueo de rama derecha mirando en V1 y en V6 que hay una R aquí sería una R segunda aquí se ve mejor porque es una S profunda y las del hemibloqueo anterior izquierda con la regla neumotécnica que se ven aquí en las derivaciones frontales de acuerdo entonces bueno aquí comenta que como el secto se activa de forma normal es decir de izquierda a derecha pues cuando aparece un bloqueo de rama derecha no modifica el registro del QRS vale bien entonces bueno pues aquí tenemos por ejemplo un caso de un paciente que este fue su primer electro esto luego pasaron los años y fue el segundo entonces aquí en principio solamente había un hemibloqueo anterior izquierdo y luego cursó con un hemibloqueo anterior izquierdo y apareció de un bloqueo de rama derecha cuando luego el PR como aquí ocurre aumenta y es un PR largo pues esto se llama ya bloqueo trifasticular y si hay una disociación como el caso de este paciente que parece que ser que la hubo pues se implantó un marcapasos definitivo y ahora pues este es el caso del bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo posterior izquierdo vale entonces es una combinación poco frecuente y tenemos lo mismo tenemos las características del bloqueo de rama derecha como sería este caso RSR segunda RS profunda y también del hemibloqueo posterior que en este caso bueno es un eje que parece isodifásico pero es más hacia la derecha vale el bloqueo cuando imaginaros que en algunos casos que esto ha ocurrido a veces que si fuera un bloqueo de rama derecha lo hemos combinado con el de la subdivisión anterior o bien en otro caso con el de la subdivisión posterior porque si hubiera las dos subdivisiones de la rama izquierda pues estaría un bloqueo completo entonces hay veces que esto yo lo he visto en algún par de casos en que se ha hecho un electro un paciente y ese electro mostraba el bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y en otro caso ese mismo paciente tenía un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda entonces esto es indicativo esto se llama síndrome de Rosenbaum y esto es indicativo de poner marcapasos porque es que en algunos casos se bloquea la subdivisión anterior en otros casos se bloquea la subdivisión posterior como ya tiene el bloqueo de rama derecha está bloqueada pues si se bloqueara la rama izquierda pues ya sería un bloqueo completo entonces esta es indicativa de implantación de marcapasos y ya finalmente os quiero esta va a ser ya la última diapositiva y en esta diapositiva pues lo que se habla es de lo que se denomina el trastorno en específico de la conducción intraventricular y esto se ve en algunos casos bueno de miocardiopatías en las que el QRS es ancho o está ahí en el límite y bueno pues no exactamente no es ni un bloqueo de rama derecha ni un bloqueo de rama izquierda vemos un QRS ancho pero no se acopla a ninguna de las dos características ni de uno ni de otro entonces en ese caso como es este caso de un paciente con una miocardiopatía delatada con insuidad vital bueno pues se aprecia un ensanchamiento del QRS que está en torno a 0,14 milisegundos un eje a la izquierda y entonces no se acopla bien ni a uno ni a otro entonces se llama trastorno de la conducción intraventricular ¿verdad? y bueno ya con este electro pues ya pues vamos a a quedarnos aquí entonces si veis esta videoconferencia en diferido y si tenéis alguna duda pues me podéis preguntar por mensajes y bueno pues ya está nada más hasta otro día estupendo Ana muchas gracias bueno hasta otro día hasta otra